Música Mamita lo que cuesta sacar estos bolones, eh No sabés cuántos años tienen No sabés cuántos años tienen puestos acá Cómo andan mis amigos del rincón del Ford Acá estamos laburando en el pobre diablo El Falcon Más famoso de YouTube El proyecto que yo pensaba que iba a durar un año Ya va por el segundo año y queda rato, eh Pero eso es porque no tenía ni idea De la plata del tiempo Semejante auto Miren cómo está acá adentro Todo el piso nuevo allá Va a quedar lindo, se los prometo Va a quedar hermoso Bueno, le damos una enjuagadita a la puerta Porque ahora se va para mi casa Ahora está acá en el campo, viste Che, hace calor, ¿no? Una enjuagadita Y ya se los muestro más a detalle Pero por lo que se ve, esta puerta está impecable Bastante bien, bastante bien Muy pocos bollos Lo único que tiene esta pintura negra Horrible La han pintado para ese pincel Este, así que bueno Vamos a estar metiéndole ahí Con la pulidora De Dove en Pagio Este, fíjense el estado en el que está Bastante impecable Muy poco golpeada Así que bueno Esta es la primera puerta No está picada abajo Vamos a ver ahora Un momento de De lijar Si es que no aparece ninguna sorpresa ¡Gracias! 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 Si, si, si ¿Cómo andan mis amigos? acá estoy en en off esto se llama voz en off cuando hablas cuando no hablas en vivo y en directo no sé si me explico estoy grabando el audio viendo el vídeo junto con ustedes bueno acá cometí un error un error bastante grosso que fue usar un disco grano grueso para ser específico grano 14 y no te lo voy a negar este te saca la pintura al toque o sea apenas pasas la máquina te saca bien la pintura te saca todo pero me rayó completamente el panel y rayas bastante profundas así que voy a tener que emasillar absolutamente todo de todas formas es experiencia de esto se aprende este es recién la primera puerta me quedan otras dos para poder mejorar la forma en la que saco la pintura pero ustedes pueden ver que es absolutamente rápido me habré demorado unos cinco minutos en sacar toda la pintura pero las consecuencias fueron esas rayas profundas que tendré que sacar con más silla así que bueno vamos a continuar como siempre digo yo no soy quien para enseñarles pero les puedo dar un consejo que son los que me han dado a mí lo mejor para este caso para poder sacar esta pintura que ya tiene 40 años es lo que están viendo en pantalla se llama disco de fibra pero la desventaja es que son carísimos este actualmente acá en argentina valen 12 dólares que son más o menos unos 1400 pesos cada uno si no puedes por un comprarlos también por mayor en mercado libre que conviene bastante comprar una cajita de estos pero también sigue siendo mucha plata este comprar estos discos así que bueno que tiene la este la oportunidad de poder comprarlos no lo dude este escuchado cosas muy buenas de este disco y que duran mucho más que un disco flap bueno amigos disco 36 y así es como ha quedado en mi primera vez haciendo esto así que quizás alguno tengo mejor consejo yo por lo que veo que se ha rayado un poco la chapa a lo que va a pasar un disco bien fino para pulir todas esas esas imperfecciones y vamos a ver cómo queda con la lijadora rotor vital bueno esa mañana me levanté e hice un vivo acá en youtube así que los que estuvieron presentes saben de que lo que a mí más me sirvió para poder sacar la pintura vieja y lo que tenía a mano justo ese día me agarró sin plata fue usar el disco de alambre este disco copa para moladora de alambre es decir uno lo pasa rápido y no se queda al mismo lugar este mucho tiempo no se recalienta tanto la chapa y tampoco raya tanto es eso es una de las ventajas que tiene este raya muy poco y el trabajo es impecable y rapidísimo así que recomendadísimo este disco de alambre no son tan caros y anda bastante bien bueno y para finalizar y darle el pulido final al panel este lo que usé fue un disco 100 para la rota orbital y fíjense que ha quedado espectacular la verdad que disimulo bastante los rayones que hice con el grano 14 este así que si hubiese estado si hubiese usado solamente el disco de alambre y después pasar la rota orbital hubiese sido mucho mejor el trabajo aquí fíjense en lo clásico de las puertas donde se acumula el barro habrá que hacer algún parche citó este pero bueno es muy importante este trabajito y nos ahorramos muchos problemas después bueno viste como estaba rota la puerta y toda picada bueno lamentablemente está todo picado acá adentro también ha entrado el barro y ha hecho lo que tenía que hacer o sea hacernos la vida imposible para combatir ese óxido es muy difícil meter la moladora ya adentro no te lo recomiendo usa esto fosfatizante se llama desoxidante decapante yo para introducirlo lo que voy a hacer es meter un poquito acá en este spray un spray común y corriente hay que usar guantes ojo con eso y les leo las instrucciones de paso también las leo yo como dice acá aplicar con pincel trapo dejar actuar 15 a 30 minutos y si la opción la oxidación es profunda ayudar con medios mecánicos ya sea con una virulana lija cepillo de alambre etcétera secar inmediatamente la superficie viste este no no hay que enjuagarlo simplemente se seca así que bueno hasta acá llegó el trabajo de las puertas en un próximo vídeo estaré masillando y estaré este terminando lo que es la puerta me faltan otras tres queda mucho laburo para hacer y ahora quédense que se viene el vano motor bueno queridos amigos chicas chiques cómo andan che mira a ellos sacamos el paragolpes de cómo está hacía falta sacarlo así que bueno falta poco falta poco lo voy a pintar vamos a pintarlo con un negro satinado va a quedar flama flama así que vamos a qué lástima que no tengo una arenadora qué lástima qué lástima tantas cosas que faltan che para hacer las cosas bien pero bueno todo se hace a pulmón y hay que darle con lo que se tiene y con lo que se puede che ahí va quedando ahí va quedando va quedando fíjate lo que ese chasis de tres milímetros dos milímetros y medio una locura hay un papá que trabaja para una una empresa que trabaja paribeco que hace los chasis me dice que la nissan frontier el chasis de nissan frontier es del mismo espesor que el chasis de falcon así que imagínate lo bueno que son estos autos imagínate lo que es el chasis de la f100 no una pinche locura así que vamos continuamos seguimos un saludo ¡Negro! 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 ¡Miren cómo ha quedado, papá! ¡Miren la diferencia que hay, eh! Es obvio que esta mitad está pintada y esta mitad no. ¿Vos qué decís? ¿Vos qué decís, mi fiel amigo, que estás ahí hace tanto tiempo? Ahí hay que reparar, obviamente. Pero este lado es el que ha quedado. ¿Qué te parece, ah? No, si la verdad que yo me estoy enamorando de este auto. Perdidamente. Como siempre y en cada video, les agradezco a todas las personas que se han quedado hasta esta parte del video. O sea, el final, el minuto 12. Muchas gracias por bancar y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!